Mujeres Errantes 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 el testimonio vivo de mineros, sindicalistas, agricultores y en este caso de un gremio que ya estaba extinguido, como otros muchos, que es el de las pescaderas ambulantes. Nos contaba con 10 horas de grabación de estas mujeres, teniendo en cuenta además que por parte de mi madre yo había tenido una pescadera, había tenido una tía abuela pescadera y bueno, habían esas anécdotas inenarrables de esas mujeres, habían poblado el limbo de mi infancia totalmente, pero además yo recuerdo haber visto escenas, claro, eran esas mujeres que llevaban como quien había sido en Valencia, el pescado encima de la cabeza, como lo pintó Sorolla y allí como lo pintaban también. Esa investigación, esos archivos han formado parte de ese proceso de escritura y de investigación del libro, donde tú también juegas por ventaja, con parte de tu formación, formación de historiadora, formación de archivera, has trabajado, luego bueno, la otra formación ha venido con los medios de comunicación, ¿cómo ha ido ese proceso? Por un lado ese proceso de investigación para construir esas mujeres errantes y luego el proceso de escritura, ¿ha sido difícil, más difícil que otras veces? No, la verdad es que al final esta es mi sexta novela. Greta te cautivó y... Greta nace como contrapunto a Julia, porque Julia, claro, hubiera dado, aquella historia hubiera dado una historia de vida, pero a mí en las novelas me gusta que tenga muchas implicaciones, que recorra muchos escenarios, aquí está Cimavilla, pero está Suiza, está Londres, está Berlín, está Santelín, claro, porque la gente se mueve, pero es lo que comentábamos antes de empezar, los movimientos migratorios, la gente lleva moviéndose desde el primer mono que bajó del árbol y puso los pies en la tierra, llevamos moviéndonos, entonces es también una historia de migración y de movimiento. ¿Tienes algún feedback de los lectores? Porque los escritores necesitáis siempre de esos lectores. Te puedo decir que mar del Facebook, pero de verdad, yo venía en el tren y estar recibiendo continuamente, me lo leí de un tirón, gracias por haberme descubierto un mundo, la verdad es que es satisfactorio totalmente. ¿Los tienes en cuenta en las redes sociales a la hora de afrontar un trabajo? Bueno, en este caso emprendí muy concienzudamente, dado que era la sexta novela, emprendí muy concienzudamente un proceso de campaña por las redes sociales con una chapa, que desgraciadamente no traigo ninguna porque las agoté todas, con una chapa que era la portada. Y entonces iba con la misma chapa, con gente, famosos, no amigos, haciendo cosas divertidas o no, o directamente la sorteaba por internet a quien más compartiera noticias sobre la novela, entonces la gente que la recibía me hicieron fotos submarinas, fotos debajo de la mar, me hicieron fotos sobre comida, sobre pescado en la rula, fotos de montaña. Yo creo que no hubo un lugar que no fuera fotografiado, de hecho tengo un vídeo, si buscáis en YouTube, dando la chapa con el hashtag, dando la chapa con la chapa, hay un vídeo que también me montaron los que utilizaban la chapa. Entonces, bueno, estoy jugando muchísimo con las redes de una manera muy consciente también, como profesional de la información que soy, como bien dijiste, para ver realmente, como experimento, qué es lo que puede pasar al final y qué rendimiento tiene. Y me preguntabas, que no se me olvidó, cómo había sido el proceso de creación. Exacto, porque ya hemos hablado de esos archivos honor, de esas fuentes orales que has tenido y tal. Al final a mí todas las novelas, claro que te decía que ya son un buen número de ellas, lo comprobé y esta vez era documentación oral, también escrita, pero bueno, fundamentalmente oral, y al final el proceso siempre es el mismo. Un año es la recogida y el análisis de la documentación, un año es la escritura, la escritura a bocajarro, disparándole a los folios, digamos, y el tercer año es la corrección, una corrección exhaustiva y minuciosa. Controla al suprimir, controla al suprimir luego. Y la máquina quita qué, si la máquina quita peros, porque claro, de repente y pero y pero y pero, y qué, qué, qué. Claro, tienes que leerlo con otros ojos, tienes que leerlo en cada momento, la novela la estás leyendo con muy diferentes ojos. ¿Rompes mucho? Bueno, ahora como... Yo escribo en el tren, trabajo en Oviedo, vivo en Gijón, entonces el trayecto en el tren de ida y vuelta es donde escribo en las novelas. Bueno, eso es un poco complicado, para un asturiano, eso de Gijón y Oviedo, ¿eh? ¿Cómo lo llevas? Bueno, pues muy bien, porque me llevo lo mejor de cada parte. En Oviedo trabajo en el palacio, en un palacio, trabajo en palacio, ¿no? Al lado de la catedral y en Gijón tengo la mar, con lo cual tengo una vida complementaria y feliz. Y, bueno, Mujeres Errantes se acaba de aparecer, pero ya en el ordenador de Pilar Sánchez Vicente hay algo imaginando. Sí, claro, yo creo que no hay escritor... ¿Greta y Julia se han quedado o...? Todas se quedan atrás, porque trabajo y escribo. O sea, se han ido ya de casa. Se han ido ya de casa, están creciendo, dando guerra por ahí, están errantes recorriendo el mundo, están en manos de gente. Mira, ya había quien me proponía hacer una Pepe para recorrer Cimadilla con las mujeres errantes, con las descripciones. Porque cuando llega Greta es cuando se encuentra con Julia, y entonces, claro, con ella va recorriendo esa Cimadilla Kuki que conocemos ahora, aquí en Valle Asturias, que me sorprende, ¿no? Pero muchísima gente con la que hablas estuvo en Asturias, era neón Asturias, tiene casa allí. Y es, bueno, tú mismo lo decías, y es algo realmente que vincula a todo el mundo. Pero luego también les vincula el personaje de Julia, porque es una mujer universal. Y todos tuvimos una abuela de estas que al final se hacía cargo de todo, que encima de lo que trabajaron, de lo que trabajaron. Entonces es como, de repente, descorrer una cortina y encontrarte con tu abuela, porque es una historia muy reciente y muy cercana. Es una historia del siglo XX, empieza en 1923, cuando ella nace y se inaugura, cuando nace Julia, digamos, ¿no? Es la fecha más antigua, cuando nace Julia, aunque también se habla de sus padres y sus abuelos. Y es reciente, o sea, no sé si es el año, pero es en 2013-2014, cuando Greta llega a Gijón, y claro, le choca lo mismo que a cualquiera. Si ve que en el sitio Andorra está todo el mundo en la cuesta, tomando sidro y tomando cerveza, el botellón, como locos, por ahí arrastraban las ballenas, ¿no? Por ahí subían las ballenas, bueno, son cosas que... Lo dejamos ahí, Mujeres Errantes, de Pilar Sánchez Vicente, publicada por Rosa Editorial, un placer hablar contigo, y bueno, que siga siendo esos trayectos en tren, siga siendo tan fructíferos entre Gijón y Oviedo, Oviedo y Gijón, tan fructíferos para el mundo de la literatura. Eso espero. Espero verte ahí, escribiendo en el tren, y calmuna en ese compartimiento de tren, pueden salir muchas historias. Y espero que me sigáis trayendo a Valencia, porque es una tierra preciosa, me tratáis fantástico, es una maravilla, así que nada. Venga, pues cambiamos paella por pichín y sidra, y pichín, y pichín. Y el pichín, el pichín. Un placer, Pilar. Lo mismo, encantada. Gracias. 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 Gracias.